Fidelidad Infinita es el nombre de la expo que ahora tienen en pantalla. La misma contiene alrededor de una veintena de instantáneas pertenecientes a la colección del Museo Manuel Muñoz Cedeño y el Fondo Especial de la Fototeca del Archivo Histórico de Grauma. Aquí se destaca la figura de Armando Jarr y su impronta en el devenir sociocultural de nuestra nación. Yo no sabía de que él era el que dirigió la campaña de fortificación, pero me pareció muy bien porque si el comandante en jefe confió en él para dirigir algo tan importante, entonces sí, tuvo que haber sido una buena persona, una muy buena persona. Me amplió nuevos horizontes, ahora sé quién era el ministro de Cultura de nuestro país durante ese tiempo, también me pareció genial. Como esta, otras opciones figuran en el programa de actividades que acá brindan al público la Unión de Historiadores de Cuba y la Sociedad Cultural José Martí. Lo más importante que estará celebrando nuestra filial de la Unión de Historiadores aquí en la provincia está relacionada con la jornada por el Día del Historiador que comenzó el pasado 12 de junio y se extiende hasta el 31 de este mes, donde las secciones de base de los diferentes municipios han realizado diversas actividades y el día 31 de este mes vamos a cerrar con una exposición dedicada a Eusebio Leal, una exposición virtual que le dará fin a la jornada en sí por el Día del Historiador. Y en los municipios se van a estar desarrollando otras actividades como encuentros, conferencias, paneles también, que van a estar relacionados con la celebración por el mismo 26 de julio, el 13 de agosto, que es el cumpleaños de nuestro invito comandante en jefe, y en torno a eso se van a estar desarrollando dichas acciones. Así trasciende a la sociedad toda el quehacer de nuestros intelectuales, así se acerca el público a la historia y el arte. En Granma, Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Granma, Jaqueline Pérez, Canal Caribe.